El Motor de Arranque 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 La música se ejecuta por lo general en vivo y eso le da también otro color sonoro al programa Cuando uno se pregunta por qué acuden y por qué muchos respaldan la idea de hacer el motor de arranque tan rápido Pues yo creo que es por eso mismo porque de pronto ellos encuentran en el motor la posibilidad de sentirse libres para actuar, para improvisar, para aportar ideas ¿Qué es lo que más te gusta del Motor de Arranque? Bueno, desde el punto de vista en tanto que es semántico, si pudiéramos hablar Como cinéfilo Exacto, como la conjunción de ideas que se hiperbolizan El Motor de Arranque El Motor de Arranque me gusta mucho y estoy muy agradecido que me hayan invitado Pero estoy un poco nervioso ¿Qué es lo que más me gusta del Motor de Arranque? Es que siempre nos trae travieso Una nueva propuesta con unos siempre nuevos invitados Bueno, para Lida estar por primera vez en el Motor de Arranque es una tremenda emoción Esto es muy divertido Y también es un poquito estresante porque no todos los actores están preparados para hacer humor de esta manera Esto sí es el Motor de Arranque No tengo más nada que decir